Un caluroso saludo a todo el Parlamento, a las autoridades presentes. Mi nombre es Luciana Cano, vengo en presentación de la Mesa 3 para expresar las conclusiones y recomendaciones ejecutadas. La Mesa tiene por título Participación Juvenil, Ciudadanía que reconoce sus derechos. Cumple sus responsabilidades y se involucra en la transformación de su sociedad. Juventud con madurez política La juventud está llamada a superar las divisiones ideológicas, disminuir la brecha social. Por ello, es fundamental establecer consensos que permitan de forma constructiva encontrar y proponer soluciones efectivas a los problemas trascendentales. Educación cívica y política para los jóvenes Es importante generar espacios para la reflexión y el aprendizaje político. El diálogo constructivo fundado en la empatía y la tolerancia, que permita llegar a consensos. Desde las escuelas y universidades, la formación política debe gestarse en espacios seguros, como los gobiernos escolares y universitarios, para que desde allí se fomenten habilidades críticas, propositivas y humanas. Es necesario que en los sistemas educativos se promueva la enseñanza en todos los niveles de temas, como la democracia, los mecanismos de participación, la estructura del Estado, los procesos electorales, entre otros, fundamentales para la inserción en la vida política. Capacidad de decidir Los espacios de participación juvenil deben incidir de manera efectiva en la toma de decisiones públicas. Las acciones cívicas lideradas desde las organizaciones juveniles deben tener procesos de relacionamiento con instancias públicas y privadas. Nueva cultura en redes sociales y plataformas digitales La juventud debe cambiar su forma de participar en redes sociales, generar una información informada y constructiva. No podemos aceptar la violencia y la polarización en las redes. Participación con vinculancia en las decisiones públicas La juventud debe exigir espacios inclusivos para participar con vinculancia en la toma de decisiones públicas. Esto implica el derecho y deber a estar informados, opinar con responsabilidad en temas como destinación de recursos públicos, ejercicios de verduría ciudadana, presentación de objeciones, solicitud de mesas de aclaraciones, conformación de comités, de seguimiento a proyectos u obras con presencia juvenil, entre otros. Ocupar escenarios de participación política Los jóvenes debemos asumir la responsabilidad de formarnos para ocupar espacios de decisión política. En principio, asumiendo los roles de liderazgo en colegios, universidades y comunidades. Posteriormente, en el ámbito local, para avanzar hacia perspectivas nacionales e internacionales. Muchas gracias.